Hola, voy a Puerto Rico, el final de Gana con ganas Gana con ganas, oh, guapa, oh, eh, oh, eh Gana con ganas, oh, guapa, oh, eh, oh, eh Gana con ganas, oh, guapa, oh, eh, oh, eh Gana con ganas, oh, eh, oh, eh Gracias y Danilo, me están llamando Y empezó lo divertido por el canal 4 Es divertido, me lo están gozando Y entre risas y huevos, la pasará bailando Gana con ganas, oh, guapa, oh, eh, oh, eh Gana con ganas, oh, guapa, oh, eh, oh, eh Gana con ganas, oh, guapa, oh, eh, oh, eh Gana con ganas, oh, guapa, oh, guapa Y todos son premios, con mucho dinero Gana con ganas, gana con ganas Es divertido, me lo están gozando Y entre risas y huevos, la pasará bailando Gana con ganas, oh, guapa, oh, eh, oh, eh Gana con ganas, oh, guapa, oh, eh, oh, eh Gana con ganas, oh, guapa, oh, eh, oh, eh Gana con ganas Dale, mambo, uh, uh Arriba, vamos, 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 arriba Dale, 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 dale Buenas tardes Puerto Rico, buenas tardes Guapa América y buenas tardes a todas las personas que están aquí presentes. Y pasándola bien en este programa que se lo queremos dedicar a todos ustedes, a todos los familiares, a todos los fans, a todas las personas que nos han apoyado día tras día en lo que es Gana con Gana por Guapa. Queremos darle muchos besos, mucho aprecio, mucho cariño a todos ustedes que nos han apoyado desde el primer programa y hoy...